con Ramcar, que también está ahí adelante con tu información, Ramcar. ¿Qué tal Esteban? Nos encontramos exactamente en la estación San Joaquín, donde pues es el mismo problemática, el mismo caos en usuarios del metro de la línea 7, que no funciona. Podrás observar en las imágenes de mi compañero Guillermo Carrillo como decenas, centenas de usuarios que utilizan este transporte público se ven afectados debido a esta avería que presenta el metro de la línea 7. Podrás observar que hay algunas patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que están dando el apoyo a los usuarios, sin embargo, no es suficiente. Los usuarios se encuentran aquí afectados. Muy buenos días, estamos vivos para ANMAS. Resulta afectado por esa falla de servicio. Terriblemente. ¿Cómo les afecta? Pues tengo que llegar a mis actividades y estoy varado aquí por esta situación. ¿Le avisaron, le dijeron algo? No, no, no sabía absolutamente nada de este evento. ¿Le dijeron si hay un servicio alterno? No, tampoco. Y pues claramente se ve que no, porque no se ven unidades aquí para apoyar el transporte. ¿Y ahora con esto va a llegar tarde el trabajo? Pues sí, llego. Y voy hasta Toluca. De hecho, voy a Observatorio y de ahí a Toluca. Entonces esto complica. Estoy analizando ahorita alguna opción de irme al Toreo y de ahí salen otros camiones hacia Toluca. Entonces probablemente eso haga. ¿Cuál es su nombre? Bernardo. Que llegue bien, señor Bernardo, que esté bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues así como el señor Bernardo, muchas personas, Esteban, se encuentran con la afectación del servicio del metro de la línea 7. Algunas personas ya incluso están utilizando pues algunas plataformas de taxis para moverse, buscar alternativas, porque aquí no hay servicios alternos como camiones de RTP. Las patrullas que llegan a pasar, pues se llevan algunas pues 12, 15 personas. Sin embargo, no es suficiente y hay personas que se encuentran pues buscando un servicio provisional alterno para llegar, pues como ya escuchamos al señor Bernardo, Esteban, llegar al trabajo, alguna cita. Cada persona es una historia de... Y que utilizan el metro. Una historia pues truncada de trabajo, de movilidad y de frustración, porque al final tú sales con tus planes para hacer tus actividades del día y de repente no hay ningún servicio, no hay ninguna información. Y bueno, pues esto frustra mucho a la gente y son miles de personas las que usan este transporte en este momento, a esta hora y en esta dirección. Oye, Arranca, pues la verdad que vamos a estar aquí muy pendientes a ver si las autoridades dicen algo de la reinstalación del servicio o a ver qué sucede, porque así como que muy planeado no lo tenían, porque las mismas autoridades tampoco saben pues qué decirle a la gente. Pues todo el mundo nos dijo, nadie nos dijo más que salgan y ahí va a haber unidades. Si no hay las unidades disponibles, ven nomás. Qué bárbaro.